Se llamaba Teresa. Nació en Francia en 1873 y desde muy pequeña quería servir a Dios. Tan grande era su deseo de ser la sierva de Dios, que llegó a pedirle permiso al Papa para integrarse a un convento, aún antes de contar con la edad requerida. ¿Santo Padre? Teresa. Te lo ruego. Está bien. ¿Qué deseas, hija mía? Su santidad es que deseo con todo mi corazón servir a Dios. El Santo Padre se quedó muy impactado. Teresa era una niñita sumamente audaz y estaba decidida a convertirse en sierva de Dios.